Gracias por estar ahí, buenos días, tardes, noches en función de la hora y el momento En que nos vean, como siempre, yo veo las estadísticas y nos ven desde cualquier parte del mundo en cualquier momento Estamos entomando el aperitivo con, aunque ya hemos comido, en un sitio que no es habitual Pero que ha sido una recomendación excelente de alguien que ustedes ya conocen El dueño de Greensire Golf y de Arcosire, una arquitectura de la que acabamos de hablar también con él Que es nada más y nada menos que Raúl Fernández, ¿qué tal estás? Mariano Un verdadero placer, me he equivocado, hemos tenido que empezar, hay una toma falsa Porque me he acordado de Raúl González Baena, el metre que ustedes también conocen en general de Guadalpín Manus Oye, que un sitio estupendo este de Kerr, que yo no conocía Kerr es un pueblecito al lado de Alovera y al lado de Guadalajara Sí No, no, muy rico todo La verdad es que sí, está al ladito de Madrid, al ladito de Guadalajara En un sitio que si no lo conoces no vienes y gracias a él he podido venir y lo van a poder disfrutar ustedes Esto es de lo que se trata, de que nos enseñemos rincones que no conocemos los demás, ¿verdad? Es muy importante, muy importante, además bueno, bonito y barato Así que, bueno, también se puede gastar un ojuelo Pero para un menú del día es una cosa excepcional y un precio muy muy razonable Oye, que yo quería hablar contigo de qué te lleva a la arquitectura, a la construcción en general Herencia familiar, o sea, cuando uno desayuna en casa viendo ladrillos Pues con 45 años, ¿qué vas a hacer, Mariano? Desayunar ladrillos Es lo que se mamaba en casa, entonces, pues bueno Es tradición familiar, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, toda la vida nos hemos dedicado a lo mismo y no sabemos hacer otra cosa O sea, que tendremos que morir con las botas puestas Rosite es una empresa que funciona muy bien, que es muy conocida Gracias a Dios, sí, vamos muy bien Mucha obra de licitaciones públicas, de obra pública para ayuntamientos, diputaciones y tal Que es un poco nuestro mercado principal, efectivamente Y luego, bueno, cliente particular seleccionado Y también muy bien, gracias a Dios, pues bueno, ahí estamos, funcionando Haces cargas muy significativas a ese cliente particular, ¿no? Eso es, luego ya, pues bueno, casas un poquillo más a la carta, ¿no? Un poco a gusto de Sentamos ahí en el estudio al cliente El cliente nos dice lo que quiere Y lo que hacemos es plasmárselo todo en 3D, con movimiento Y bueno, hasta que dice eso es lo que quiero Y entonces, una vez que nos dice que eso es lo que él quiere Pues las rayas y los dibujos se lo plasmamos en realidad Entonces, un poco nuestro... Impresionante Cuando tenga que construir una casa otra vez, te lo voy a comentar Porque la verdad es que a mí me impresiona Yo he estado en su oficina Y es absolutamente especial Y tienes una cantidad de medios Y un despliegue de medios Sí, porque realmente, a ver, el miedo que tú tienes Cuando te construyes una casa La quieres a tu gusto O sea, yo no sé lo que tú quieres para tu casa, Mariano ¿Vale? Tú sí sabes lo que quieres para tu casa Entonces lo que queremos es Construirte la casa a tu gusto Que la va a disfrutar eres tú Tú y tu familia, ¿no? Entonces, pues bueno Lo que sí queremos es que Antes de empezar a mover un gramo de tierra Que tú ya sepas cómo va a ser tu casa ¿Vale? Es principal, es principal eso Que tú puedas andar por dentro de tu casa Aunque sea un 3D ¿Vale? Que sea una Una película, vamos a llamarlo así Para que todos tus oyentes nos entiendan Que tú puedas, pues bueno Interactuar dentro de lo que podría ser tu casa Que tú te veas dentro Voy a la cocina Voy aquí, voy allí Y todo eso, pues bueno Tú ya estás viendo realmente cómo es tu casa Al decir Quiero eso Y que luego eso, evidentemente Es lo que tú pagas Esto no estamos hablando de decir Hay mucha gente con un desengaño terrible Que paga a X Y luego después se encuentra ahí Eso es lo habitual Entonces no Desgraciadamente Creo que no es justo eso O sea, esto no es decir Que te has comprado una chaqueta Te ha salido mala Y tú dices, bueno Te disgustas La tiras a la basura Y dices, bueno He tirado 50 euros Una casa no puedes decir He tirado X O sea, una casa es para decir Una casa porque puede ser La casa para toda mi vida Sí, sí Para mí y para mi familia Entonces tienes que estar muy muy seguro De lo que quieres Entonces no puedes coger y decir Venga, vamos a hacer esto aquí a gusto No Esto tiene que ser siempre a gusto del cliente Y que tú sepas en todo momento Lo que vamos a hacer Cómo lo vamos a hacer Y luego es lo que sí Cuando nosotros construimos Lo que pedimos es muchísima colaboración En este caso con el cliente Nos gusta vernos cada 15 días en obra Ver No es lo mismo el papel No es lo mismo un dibujo No es lo mismo una película A luego ver la realidad O sea, que el cliente tenga la predisposición De poder cambiar Oye, pues mira Me gustaría que esto Pues venga, vamos adelante O sea, realmente nosotros Terminamos la obra Te entregamos las llaves Y te decimos La disfrutes Ya está Es lo único que deseamos ¿No? Entonces, pues para qué Vamos a hacer algo a nuestro gusto No, el gusto tiene que ser tuyo Pues vamos a hacerlo así Eso es un poco nuestro Nuestro lema Por si lo queremos llamar de alguna forma Arcosire.com Arcosire.es .es Haces muy bien .es Tenemos el con Tenemos el tal, el tal Pero Es Punto es Punto es Pues si quieren más información Ahí lo tienen Pero este señor Lo que hace va Y de pronto Llega al golf ¿Cuándo llegas tú al golf? Por cierto Pues llego al golf Hace ya En realidad Hace muchos años Y Pero lo coges en plan de Pues bueno Otra cosa más Que haces, ¿no? Pero muy asiduamente ¿Sabes lo que te digo? No me gusta No sé, no la encuentro A lo mejor quizás por Pues por el A lo mejor con la gente con la que iba También fui nada Muy pocas veces A lo que te digo No le encontré El dancing, ¿no? Como digo yo Y luego después Pues Hace relativamente poco Ya sí me enganchó Me enganchó Debe ser ya también por la edad ¿No? Que ya sí te engancha Ya le ves El golf es un Es un deporte Que muchos no dicen que es deporte Pero bueno Me gustaría invitar a todos esos Que dicen que no es deporte Es una forma de Yo por lo menos lo veo así A lo mejor muchos de los televidentes Nos regañan ahora ¿No? Por lo que voy a decir Pero lo veo un Un deporte para encontrarte a ti mismo Para estar Tú y tus pensamientos Durante cuatro horas Andando por el campo A mí me gusta jugar solo A mí nadie me gusta Salgo con muchas cosas después, ¿verdad? Sí O sea Creo que limpias Y tranquilito además Sí Limpias mucho la mente Piensas muchas cosas No sé A mí me parece Una terapia muy buena Para el coco Para cómo vivimos ahora En el 2018 Principalmente me gusta mucho Por eso Y llegamos a eso Pues bueno Me engancha Y montamos esto Y esto es Green City Golf Eso es Eso es Que ya hemos tenido aquí Dos programas Este es el tercero Sí Uno de ellos es de Un gran torneo Pero lo vamos a contar ahora Justo ahora Después de Del corte Y vamos a hablar Específicamente De que el 22 de diciembre A las 10 de la mañana Supongo Sí Lo tenemos programado 9 y media 10 Dependiendo un poco Depende un poco Del tiempo Realmente en redes Si tú todo esto lo sabes bien Lo tenemos puesto A las 9 y media Pero a ver Lo más seguro Que las salidas Las hagamos a A las 10 Por el tema de fríos La gente que viene de Madrid Que venga mucho más cómoda Es un sábado Y como sabes Que nuestros torneos Van rapiditos Que nos intentamos Que no se termicen Yo torneos de estos De 6 horas No Eso es Es inconcebible ¿Eh? Intentamos moverlos Muy rápidos Para que en 4 horitas Estén hechos Que la gente disfrute Que luego la gente tenga Tiempo para una entrega De premios Como se merece El cáterin Y todas estas cosas Que es un poco Nuestro Nuestro Bueno Merchandising Por llamarlo de una manera Nuestro book insignia Yo quiero estar ahí A grabarlo ¿Te parece bien? Estás invitado Es tu casa Y lo sabes O sea Vamos a ir allí Ese gran despliegue De los medios Que tenemos siempre Mi hija Luna Mi mujer Mari Y yo mismo En persona Y gracias a ellas Pudiendo hacer el tema Ellas están invitadas Tú no Venga vale Vale Además de todo esto De nuevo De nuevo Que es la página web Ahí tienen más información Pero vamos a hablar más de ello Vamos a hablar de todo eso Y yo tengo que mencionar aquí Al Ayuntamiento de Guadalajara Se nos está acabando el tema Ciudad Europea El Deporte 2018 Nos quedan nada Unos diitas Pero aprovechan Que todavía quedan pruebas Y merece la pena venir A la ciudad de Guadalajara Que a los dos nos gusta Y nos encanta Por supuesto Y también mencionar el Dublín Que hoy nos hemos escapado del Dublín Y que es un sitio Donde ya llevamos Más de 60 programas hechos 65, 66 No sé Madre mía Que ya son Y el Dublín House Es un sitio estupendo En la Plaza Mayor de Guadalajara Donde ustedes pueden disfrutar De un gran local Y de un gran ambiente Y de una gran comida Y una gran bebida Que les merece la pena Volvemos ahora mismo No se me vayan Chao Escuchas Coaching Golf Radio Disfruta de un nuevo concepto De torneos de golf Entra en el mundo De Green City Golf Y participa En los extraordinarios torneos Que organizamos Y gestionamos A nivel nacional Con premios nunca vistos En categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización De grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes Y sus invitados Puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar Para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento Sea exclusivo E inolvidable Más información En www.greencitygolf.es O en el teléfono 949-870-170 Próximo torneo De Green City Golf 22 de diciembre En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado Frente al mar Ven a disfrutar Del Boulevard Gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos Restaurantes temáticos De máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único Para disfrutar En primerísima línea de playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del cárate a la gimnasia rítmica En Guadalajara El deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching Especializados en mejorar El rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales, personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 O por email Antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Bueno, ya han visto ahí los consejos que merece la pena Yo les tengo que dar uno personalmente Estábamos hablándolo mientras que veíamos los consejos Hay un campo excepcional Sé del 30 y 31 campeonato 31 de la PGA De campeonato de España De la PGA Yo la verdad es que es un campo que adoro Que me gusta mucho jugar Yo no lo conocía He jugado un par de veces este año Gracias a ello Con un director Que les voy a contar Ander Martínez Miembro de la PGA Que te lo comentaba Y que además es un campo Muy agradable de jugar Tiene su complejidad Tiene su agua Tiene sus historias Y merece la pena Merece la pena que vale Además Ustedes fíjense De lunes a domingo 25 euros por jugar ¿Qué más quieres? 25 euros Hasta el 31 de diciembre 25 euros ¿Tú quieres jugar el sábado o el domingo Pero a partir de las 2? 20 euros Es un campo liso además Que van a poder hacerlo andando Yo con mi rodilla lo hago andando Y tal Sin ningún problema Bueno, miento Soy un vago Voy en buggy Pero dicen Pues yo me quiero quedar a comer Ustedes se quedan a comer Un menú del día Por 35 euros ¿Qué más pueden pedir? Pero Quieren comer Una cosa especial Un lechazo Castellano De martes a domingo 50 euros Eso sí Se van a poner Van a comer No se lo pueden imaginar Merece la pena Hay muchos sitios así En España Uno es Gol Valde Luz Que tú vas a celebrar el torneo ahí Sí Que tiene una Es un campo también liso Que me merece la pena Se juega muy bien Se come muy bien Tiene un chef extraordinario Tiene un director de campo Que te voy a contar Yago Buena gente Pero cuenta tú más sobre ello Porque se va a hacer allí el campeonato Y además más sobre los premios Y todo lo que te va a significar Pues Valde Luz No puedo hablarte mal Es mi campo Entonces Es verdad Imagínate Es mi campo Y la gente de allí Pues bueno Yo siempre lo he dicho Y lo seguiré diciendo Hasta que se demuestre lo contrario Para mí Todos los que trabajan allí Son gente top Gente muy involucrada Desde Al primer jardinero A lo que tú dices Al Metre A Yago A Nuria Elena Todos Manu Son gente Gente maravillosa A mí me tratan Como si fuera mi casa Aquello Vamos de hecho he visto Que a ti te tratan Como si fuera también tu casa Pero yo también te digo una cosa Tratan a todo el mundo Así de bien Sí Efectivamente Y eso es muy importante Es muy importante Que no haya distinciones Que la gente se sienta a gusto Y la verdad que Tiene unas instalaciones brutales La terraza El atardecer de la terraza Es magnífica ¿Sabes? Las vistas Todo esto Es un sitio Un sitio muy bonito Un sitio muy bonito ¿Sabes? Por eso Bueno Nos insistimos En volver a meter ahí Otro torneo Antes de que termine el año Por demanda La gente nos lo pide Y bueno Pues ahí vamos a hacer otro show Como el que hicimos en noviembre Bueno El de noviembre tenía además La parte de Hall & One aparte Que eso era un super show Pero bueno Es un gran torneo Un gran momento Sí, igual Comprar una botella Y de verdad Y de verdad creer lo que estoy diciendo Porque mucha gente Somos con doble M Somos con doble M O sea De verdad parece mentira De decir La gente dice Somos No, no De verdad Merece la pena probar ese vino Un vino espectacular Además tienen una gran variedad Para todos los gustos Y es un gran sponsor nuestro O sea que Que bueno Ahí estamos Y luego Los regalos Entre comillas Que siempre metemos Telemetros De primera calidad Hierros de primera calidad Este torneo Vamos a tirar mucho De jamoncito Cestas de navidad Es que lo amerita Lotes de navidad Vamos a meter mucho Aparte bueno De regalos de primera calidad De Polo Rison Bueno Elementos de golf De primera calidad siempre O sea es un poco Lo que vamos a hacer Luego Greenfish Para que los Los participantes Puedan jugar En otros campos Menús degustación Tanto allí en Valdeluz Como en Casa Juan Que es otro de nuestros Que buen restaurante Sponsor Si yo No sé Soy muy Muy fiel A Juan Pero me parece Uno de los mejores Restaurantes de Madrid Pero vamos Lo tengo hiper claro Entiendo que habrá gente Que no comparta Mi misma opinión Pero para mí es un sitio Donde De verdad Si vas a comer Sales comido He hablado contigo Lo de Casa Juan Que cenábamos el otro día Va a salir por cierto Esta semana Después de este programa Por eso se lo menciono Comía Bueno Hemos estado el fin de semana En Guadalpín Manus Con Pepe Carceleri Una mujer Un encanto Pepe Pero en carne Eres un encanto Impresionante Y ellos llamaron A una amiga Y el hotel En nuestro nombre La invitó a cenar Y pudimos cenar Con ellos Mi hija Mi mujer Los que siempre cenamos Más María Martos Que es nada más Y nada menos Maravilloso Literal No, no Y hablaba en excelencia Y también Pepe Hablaba todo el mundo bien Tenemos que hacer un programa Ahí después de En enero O en febrero ¿Te parece? Sin problema Y así abundamos más Sobre las cosas Y Lo que tú no me has contado Porque No nos hemos dejado Ningún patrocinio tuyo ¿Verdad? No lo sé Tenemos a los hoteles Tenemos a Juan Una consultoría Sí, bueno Tenemos nuestra consultoría De nuestra amiga Patricia Igual Que también nos ayuda Es una de las consultorías Para nosotros Más top que hay Que hay en España De eventos De organización De coaching De Muy bien en plan Empresa ¿Sabes? Está Está muy Muy bien integrada Muy buena gente Patricia y su equipo Vamos Maravilloso también Muy bien Muy bien Y creo que no De momento no hay nadie más Que nos haya maravilloso Y de momento hay algunos otros Que están Queriendo entrar Pero Entrar cuesta Esto no es Ponemos aquí el cartel Y vale cualquiera No, tú lo dices Lo seleccionas todo Sí, nosotros seleccionamos Todo mucho No queremos aquí poner Publicidad por poner Aquí Ni tampoco se cobra Por decirlo así Pero lo que sí nos gusta Es que Los cuatro o cinco Sponsores que tengamos Sean fieles Y De hecho Así lo son Igual que por ejemplo Hyundai Que igual tenemos Una relación Maravillosa Con Hyundai Con En este caso Con Santón Oliva Con Pepe Con Elena Con todo el equipo Que son gente Pues igual Maravillosa O sea Aquí de lo que se trata Es que al fin y al cabo Green Shire De lo que se crea Es Y de lo que se sostiene Es de gente maravillosa Es así O sea Realmente Estás tú Está Hyundai Está el otro Está el otro O sea Somos una pequeña familia De En general De ocho o diez Y a lo mejor Y a lo mejor Es un poco atípico Decirlo Mariano Pero no queremos más Es que no hace falta ¿Verdad? Es que nos hace falta Porque Para jugar a las cartas Ya con ocho o diez Jugamos bien Y encima Si nos llevamos bien Pues maravilloso ¿Para qué meter más? No hace falta más Porque los equipos pequeños Son los que funcionan Efectivamente Muy motivados Que tú eres una persona Que motiva Y que ayuda Que las cosas Vayan muy bien Pero Vamos a hacer Una pequeñita parada Y me vas a contar Me has dicho Bueno yo el golf Está no sé qué Pero ¿Qué te lleva a ti A crear esta historia macho? Eso me lo tienes que contar Espérate Espérate Cuéntamelo después Yo le recuerdo una cosa Le recuerdo que Hemos hablado de Guadalajara Hemos hablado de Green Shire Hemos hablado de Val de Luz Pero yo también tengo que hablar De Cabanillas Golf Cabanillas Golf es Yo soy socio de Cabanillas Golf Un sitio estupendo también La bestia 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo complicado Pero yo pregunto ¿Por qué le llamáis Un campo complicado Cuando el campo es espectacular? Muy bonito A mí es un campo Muy bonito 14 hoyos de agua Yo tengo un amigo Que ha estado en nuestros programas Y que no voy a mencionar Que decía Y lo dijo en el programa Pero no lo voy a mencionar Yo cuando veo el agua Me bloqueo Y pum Las bolas van ahí Y eso pasa Eso es de aquí Es de cabeza Entonces bueno Eso mediatiza mucho Pero es un campo Que luego vas a un campo De Málaga O de Lins Por ejemplo Mira voy a jugar La Caidesa Este fin de semana Con una gente Que no voy a decir todavía Y que van a ver a ustedes pronto Y eso es un campo de Lins Que claro Llegas allí Y tienes sus complicaciones Pero como no es lo mismo El linsito El planito Y tal Pues claro Disfrutas una barbaridad Tras haber jugado Cabanillas Golf Que es un campo Que merece la pena Dejémoslo ahí Vamos a hablar luego De más cosas Pero dejémoslo ahí Volvemos ya mismo No se me vayan Y escúchenme los consejos Escuchas Coaching Golf Radio Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo proceso De desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores, todos los deportes, toda la afición Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa Reservas al 952 899 700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Tienes que venir un día a Guadalpín Banús Porque te va a gustar Tres restaurantes Ya te he dicho que vamos ahora Este fin de semana A pasarlo fatal Una suite Vistas directas al mar 15 centímetros de distancia del hotel al mar No voy A la playa vamos A armar un poco más Porque la playa es grande Tres restaurantes a cual mejor Atratoría y Mare Que es el que le gusta a mi hija Y tiene un programa Tiene un programa Que se ha convertido ya En un programa independiente Fíjense ustedes Haciendo una pizza con luna Se ha convertido en un programa independiente Porque Se ha generado De tal manera Que al final se ha convertido En un programa independiente Un poquito más corto Pero que merece la pena Lo van a ver La semana que viene Y La brasería La brasería Que tiene unas carnes Unos pescados Es una cosa espectacular Y Hatame Que va a estar cerrado Porque es un restaurante De exterior Porque Te hacen allí El sushi Y todas las historias Tiene un cocinero japonés Entonces bueno Marebella Hace una temperatura de maravilla Está semana corta Pero bueno De ahí a comer Pues no Entonces se ha cerrado Y se abre otra vez en marzo Con la temporada ya De semana santa Que merece la pena Tenemos que ir Te va a gustar Campos excepcionales Jugamos Santa Clara El otro día Por supuesto San Roque Vamos a jugar La Alcaidesa Hemos jugado también Baviera Que es un campo estupendo Un poco más retirado Pero que merece la pena La zona de Ya de Vélez Málaga Es espectacular Merece la pena Pero bueno En Green City Golf Se van a jugar Y se están jugando Campos espectaculares Valdaluz es un campo Que a mí me gusta mucho Tú eres Socio abonado De allí Sí Pero a ti ¿Qué es lo que De pronto te da Para convertirte En Organizador De eventos en general Y de torneos En particular de golf Pero además De torneos de lujo Tú fíjate Te voy a decir el porqué Y además Te lo voy a decir honestamente Mariano Cuando tú juegas un torneo Llámalo al golf O llámalo al parchís Sí Yo considero Que tiene que haber Algo Que te incite ¿Vale? A la rivalidad Al decir No es decirte A lo mejor Tomártelo en serio ¿Vale? Porque es evidente Que si tú juegas un torneo O lo que sea Te lo vas a tomar en serio Pero intentar subir Un escalón más Es decir La competición ¿Vale? Mucha gente Yo lo que he visto En los torneos Que pega cuatro malos golpes Y ya Venga Raya 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 Bueno No la he metido Pero la he dejado cerca Y me voy de vacaciones También ¿No? Gano Y me llevo Un trofeo ¿Pero qué trofeo? No un chicle Hablando claramente Sin faltar a nadie ¿Vale? 50 55 centímetros Tiene el premio scratch De este torneo O sea Es un bicho Así Una figura preciosa O sea Ha destrozado el tema Porque eso no cabe en una librería Tiene que ir directamente A una mesa de despacho Es súper bonito Sí, de verdad Además es que es un trofeo Lo tenemos puesto En las redes Y es De verdad Cuando lo tienes en la mano Y ves el peso que tiene Y tú dices Esto Esto mola ¿Vale? Sí, eso normalmente No te lo dan Y luego premios Premios, joder Premios un poco más Como tú bien decías Un poco más selectos Un poco más top ¿No? Entonces nosotros estábamos Un poco cansados De ese tipo de torneos ¿Vale? Que todos tenemos derecho A jugar ese tipo de torneos Y otros Y los hay muchísimo mejores Que los nuestros ¿Vale? Los nuestros es Otro torneo Otro tipo de torneo Que es lo que hemos Lo que hemos organizado Ya está Tendremos nuestros clientes O no los tendremos Pero nuestra línea Es un poco Enfocarla ahí A todos nos gusta Jugar un torneo así Exacto Es decir Que de verdad Te puedas llevar Un premio Majo Que tú pagues Un precio Que no es disparatado El precio De este torneo Que vamos a hacer Ahora en Mal de Luz Son 79 euros Creo Solamente jugar En un campo Te cuesta 50-55 euros ¿Vale? Y el Welcome Pack Te das Sí, bueno Efectivamente O sea Todos nuestros torneos Se caracterizan Por Welcome Pack Un juego rápido Premios de primerísima calidad En premios Cada torneo Andamos por los Si no metemos el coche Fíjate lo que te digo El coche son 18.000 euros Clavado Si no metemos el coche Andamos por los 3.000, 4.000 euros En premios ¿Vale? Entonces bueno Pues ofertamos Ese tipo de Ese tipo de torneo ¿Vale? Además hay un buen aperitivo Sí, bueno Efectivamente siempre O sea Eso es también Nuestra seña de identidad Terminamos el torneo Y que la gente Se vaya comida A casa No que cuando entregas Tarjetas Tienes que estar esperando A que terminen Y bueno Pues te tomes una cerveza Y tal Nuestra seña de identidad Es mientras que el cliente Ha llegado Y ha entregado su tarjeta Que pueda degustar De nuestros vinos De cervezas De aperitivos De comida O sea Que de verdad pase Un rato de golf divertido Desde que llega Hasta que se va Mira en Valdez Estuvimos con Mariano Andrés Que ustedes recordarán El hermano de José Andrés El mega chef Decía que todo estaba excelente Que le había encantado Pero además es que tiene algo Que son las croquetas Que son absolutamente caseras Con una señora Haciendo croquetas todo el día Y eso merece Con eso ya te vas comido a casa Y merece la pena probar Mira nosotros Cuando terminamos La partidilla Con los amiguetes Cuando podemos O sea El que pierde Literal O sea Sube y paga 19 Como está mandado Y paga 19 Patatas mixtas Buenísimas Y croquetas Y croquetas Las croquetas Del chef De 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 piño Son Fuah O sea Pero de 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 torneo De torneo De torneo Son excepcionales Yo pienso que esas croquetas Las lleva No sé si habrá alguna vez Algún Algún torneo Este como los que hay de Tortilla patata Y estas cosas Si eso Si lo sé de croquetas Te digo yo que Pues no sería mala idea Tienes que pensar en eso Cuidadito Puede ser hasta Un torneo de croquetas Se te acaba de ocurrir aquí Hablando Que broma Empiezo ya máquinas rápido Empiezo aquí ya Hacer croquetas Vamos a seguir hablando De Green City Vamos a seguir hablando De Arcoside Vamos a seguir hablando De Golf De arquitectura Que está íntimamente unido Pero yo tengo que hablar Ya que hablamos de arquitectura También Tengo que hablar de algo Que lo toca mucho Que es Centro y 21 Centro y 21 Una inmovilidad de prestigio Muy conocida en España Y en todo el mundo Si tú necesitas Desde un campo de golf A un garaje En la casa al lado tuya O en la misma tuya Puedes llamar a Centro y 21 Pero específicamente En Barcelona En Madrid En Marbella O en cualquier parte de España Centro y 21 Antilla Con dos sedes en Madrid Te va a dar ese servicio Y si lo necesitas En las palmas de Gran Canaria Centro y 21 Dunas Se lo va a resolver Cuídense que volvemos ya Pero ya mismo Y le seguimos contando cosas Escuchas Coaching Golf Radio Necesita conocer los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para Incrustar en webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Disfruta de un nuevo concepto De torneos de golf Entra en el mundo De Green City Golf Y participa En los extraordinarios Torneos Que organizamos Y gestionamos A nivel nacional Con premios Nunca vistos En categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización De grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes Y sus invitados Puedan disfrutar Al máximo No dejamos lugar Para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento Sea exclusivo E inolvidable Más información En www.greencitygolf.es O en el teléfono 949-870-170 Próximo torneo De Green City Golf 22 de diciembre Ingol Valdeluf Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior Punto es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Ya estamos aquí Yo tengo que mencionar Que Estuve en tiempo Jugando conmigo En Valdez Con Pepe Domingo Castaño Un amigo entrañable Que la verdad Le agradezco muchísimo Siempre las atenciones Que nos da Y el cariño Que demuestra por mi familia Y con Paco González Que yo personalmente No lo conocía Y también fue lo mismo Y todo el equipo De tiempo de juego Chema Te acabamos de mandar una foto Entregamos a Pepe Domingo Por fin La camisa Que tú bordaste Y que también dejaste Y un polo Más que nada Porque Pepe me decía Armenteros la tiene Y yo no No Entonces Ya se lo hemos dejado Entre las risas Al comentar el tema En medio del programa Y fue muy divertido Y la verdad Es que le agradezco mucho La invitación para ir allí Y disfrutamos mucho Mi hija quiere volver Que me hagan una niña de nueve años Querer volver a esa situación Le encantó Un estudio de verdad No como los que hacemos nosotros Móviles Pero bueno Este también está muy bien Y también recordarles otra cosa De otro gran amigo Que es De una casualidad Me mandan un mail Para escribir En una revista Y desde Colombia Y ya llevo 40 números escritos Y ustedes encima Me leen Que a mí me tiene sorprendido Y se lo agradezco mucho Que soy golfista Es la revista Soy golfista De Colombia Con cerca de 40.000 lectores Todos los meses Yo siempre escribo Y llego tarde Perdóname otra vez Rodrigo Rodrigo es el editor Y siempre tiene que andar Detrás de mí Porque se me olvida la fecha Y la he entregado Con dos días tarde Esta vez Con el síndrome El síndrome Del papel en blanco Que me quedo bloqueado A veces Y esta vez tocaba Pero bueno Es lo que hay Es lo que tenemos Soy golfista .com.co Ustedes se meten ahí En la página web Se registran Y lo tienen Todos los meses En su casa Y merece la pena Una gran revista Una gran revista Como una gran empresa La de Green City Golf Donde Raúl nos ha contado Una serie de cosas Por qué Cómo Y a qué Se debió Que llegara Aquí Y básicamente Es Porque estabas Lo voy a decir yo No tú Harto De los torneos De 30 euros En el cual Sí Está muy bien Compites Pero no estás tan motivado Como una situación Con buenos premios Con buena compañía Con buena comida A disfrutar De un buen día de golf ¿Verdad? Eso es Esa es la idea Al fin y al cabo Nosotros Lo que queríamos Es lo que te comentaba ¿Sabes? Es motivación Que el jugador Tenga motivación Ya está O sea Al fin y al cabo Lo resolvemos ahí ¿Cómo? Grandes premios Ya está Que no es por decir Que la gente Se lo tome en serio Pero hombre Te lo tomas más en serio Vamos a estar El día 22 Como hemos dicho 22 de diciembre No y media 10 Depende del tiempo ¿Verdad? Sí Depende un poco del tiempo Vamos a disfrutarlo Vamos a grabar Ustedes lo van a ver ¿Pero qué tienes por delante Para el año que viene? Porque tú tienes un montón Pista cerrada Para esos 15-20 máximos 15-20 Sí, sí, sí Esto de meter 200 torneos Bueno Nosotros A ver Green Seed no es una empresa Para hacer negocio Mariano Tú me lo dijiste Cuando te conocí O sea Y así lo ves No, no Es que es así O sea El que pretende hacer negocio De esto Pues ya sabemos lo que hay Premios De esa manera Y ya está Entonces sí Le puedes ganar un duro A esto Nosotros Esto no está Esto no está montado Para ganar dinero Esto está montado Por hobby Y por Por satisfacción Luego después Realmente al que Al que juegue ¿No? El decir Y que nos coloquen Dentro del mapa Pues un poco El decir Pues hombre Esta gente Se dedica a hacer Esto De esta forma Y ya está O sea Es así O sea No tiene No tiene otra Otra capacidad Ni se sostiene De otra manera Es así de sencillo Por eso tenemos Los premios que tenemos Y por eso No se gana dinero Es así de sencillo O sea No hay No hay más No hay más historia Entonces No queremos hacer 200 torneos Y pasar a la historia Si es que pasamos A un día Por otro más No O sea Queremos que nuestros torneos Sean un poquito más exclusivos Que haya menos Que a la gente Le incite El decir Oye ¿Cuándo es el próximo? ¿Vale? Porque nos interesa Y poco más O sea Es un poco lo que estamos buscando ¿Sabes? No es No es otra Más que esa ¿Tienes previsto Hacerlo en distintos puntos de España? Sí Eso es Eso es ¿Se puede decir alguno? Todavía no Sorpresón En el siguiente En el siguiente Que si no luego todo se sabe Sorpresón De hecho la semana pasada Hoy es día 10 ¿No? De diciembre creo ¿No? 10, 10 La semana pasada Estuve hablando Con el director De otro campo de gol De España Y nos hemos emplazado Para Para vernos en febrero Jugar allí Comer allí O sea Ver un poco primero Las instalaciones O sea Si tú me lo has contado Yo no voy a decir el sitio ¿Vale? Nosotros no cerramos Algo así A ojos cerrados Vamos Vamos el equipo Jugamos Comemos Vemos el equipo De restauración Que hay allí Y hombre Saber Por supuesto Te cuenta Que nosotros Después de jugar Nuestra gente Se va a comida Entonces no les vamos A dar cualquier cosa ¿Vale? Nuestros torneos Son así Como te he explicado antes Y tú lo sabes Y tenemos que comprobar Un poco El estado del campo Ver las instalaciones O sea Que esté todo Absolutamente todo Entre comillas A nuestro nivel O al nivel Que nosotros pretendemos Para nuestros jugadores Y que el equipo De restauración Tiene que ser exactamente Igual que el campo Ya está Para que el torneo triunfe Entonces Primero antes de seleccionar Vamos Y probamos Que el sitio encaja Cerramos Que el sitio no encaja No cerramos ¿Es exigente? Es así Sí Pero es el básico Suena un poco Heavy Puede ser Pero el que paga 70 euros O 80 euros Por jugar nuestros torneos Tiene que ir a full Ya está No Las comas son Para otros Que sí Que sí Que estoy contigo Y además Esa calidad Se agradece mucho Es que es así Es sencillo O sea Nosotros no podemos tolerar Que una persona Pague 80 euros Por un torneo Y que nos Ponga una coma Eso para nosotros Sería Como cuando entran en Google Y te ponen una mala señal De estas Y te dicen Eso es inviable Para nada Además que estás compitiendo Para llevarte un coche O sea Es así de sencillo Llevarte un regalo similar Que tú tienes previstos Regalos similares Y no de ese volumen Y no voy a decir cuáles Eso es Entonces bueno Eso merece la pena Tienes también en Valdez Previstos Porque ya están puestos Sí En Valdez Hay algunos más Hay 5 o 6 más Porque bueno No es que sea Nuestro buque insignia Pero bueno Es un sitio Muy agradable Cerca de Madrid Para la gente Es un campo Que es un Falso fácil Como se suele decir Que es un sitio Donde si tienes Un buen día Haces un buen Resultado Es un campo Agradable De jugar Muy llanito Pues bueno Si pegas un mal golpe Puedes recuperar En el segundo Pues bueno Es un campo Que es agradecido Y mucha gente Quiere bajar De Handicap Y tal Pues los ves Que van allí Los domingos Claro A jugar los torneitos Entonces pues bueno Nos metemos ahí también Pero esta no es la realidad Es que él juega los torneos Y lo quiere ganar Ese es el tema Entonces se lo sabe mejor que nadie Y se quiere jugar ahí El tema Y lo va a conseguir Se va a llevar Su propio torneo Igual que el otro día Estaba Patrocinaba Su otra empresa Arcosire Patrocinaba el telemetro Y dice Bueno voy a tirar bien Que así Me lo llevo yo Y además a mí me viene bien Aunque tengo uno Y así lo modernizo Es que lo tienes tú preparado Para ganarte el torneo tú Macho Ojalá Porque el coche No te lo puedes llevar De hecho vamos Yo ni me puedo llevar El coche Como organizador Y de hecho Si vamos Si diera la fortuna De que De que yo juegue Uno de nuestros torneos Tanto mi equipo Como yo Los 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 Premios Que hay Nosotros Directamente Los desechamos O sea Para nada Yo evidentemente No Gano un torneo Por lo que sea Que no lo voy a ganar Pero bueno Vamos a poner la suposición De que yo ganara el torneo Yo los siete días Automáticamente Pasarían al segundo Yo no quiero Para nada Estaría bueno Eso te honra Y el coche ya te dije O sea El coche en su día Si yo juego Por el coche Evidentemente No me lo puedo llevar Pero siempre hay alguien Del equipo Como pasó Por ejemplo Fíjate El otro día Cuando estuvimos jugando En el torneo Que vino Víctor Sánchez del Amo Lo quería donar Lo quería donar Y yo siempre lo dije Si alguien Me dona el coche O dona el coche Yo lo donaría A la fundación De Bertino Borne Para el tema De las enfermedades De los niños Que yo creo Que hay que echar un capote A toda esta serie de cosas Son 18.000 Bueno Grano no hace granero Pero ayuda al compañero Si todos aportáramos Un poquito Yo creo que La vida sería bastante más fácil Y bastante más agradable Vamos a hablar más Con este señor A lo largo del año próximo Si Dios quiere Vamos a hablar De muchísimas cosas De los torneos Que tiene por delante Van a ver ustedes Esos torneos Muchos de ellos Síganle en redes sociales Hay una empresa muy buena Que lleva el tema Que se llama Mi negocio web Vamos Mi mujer y yo Y mi hija Y somos los que nos encargamos De sus redes sociales Green City Golf En todos sitios En LinkedIn En Instagram En Facebook YouTube Que está subiendo El canal de YouTube Una barbaridad Y merece la pena Que lo sigan Lo sigan por ahí Porque Ah por cierto Tanto a él A sus redes sociales Que son nuestras Y a las mías A las de Coaching Golf Acuérdense de dar likes Que no me dan los likes Que me tenían que dar Y darle a la campanita Y así se suscriben Que es que me lo está diciendo Mi hija Siempre a mí se me olvida Me lo voy a tener que poner Aquí en la jaleta Pero bueno De eso hablaremos más El año que viene Insistiremos más El año que viene Con él Y con mucha otra gente Que va a pasar por aquí Que siempre Les va a gustar Y que yo les agradezco Que tengan el detalle De que vengan por aquí A contarnos Tantas y buenas cosas Y tan interesantes Raúl Gracias Ha sido un placer Como siempre A ti Siempre Señoras Señores Este señor viene Cuando quiera Bueno y el día 22 Estamos ahí grabando Que nos ha invitado a ello El torneo Y yo mañana Mañana Les va a gustar también Un programa con Pepe Carcerén Que se los he dicho Y les va a gustar Ahora, ahora, ahora Volvemos Cuídense Chao Hasta luego Chao, chao Adiós Buenas tardes Señoras y señores O buenos días O buenas noches O buenas amaneceres En función de que El día La hora Y el momento En que nos vean Estamos en un sitio Que no es normal Y que ha sido Una recomendación Excelente por cierto Del invitado Que tengo aquí Estamos en el primillar De Kerr Ya han visto unas imágenes Por delante De la entrada Con alguien que ya conocen Que se llama Raúl González Y que es nada más Y nada menos Que el dueño De Arcosire Y de algo Que tiene que ver Mucho con ustedes Fernández Raúl González 952 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del rodeo Nueva Andalucía Marbella Disfruta de un nuevo concepto De torneos de golf Entra en el mundo De Green City Golf Y participa En los extraordinarios Torneos Que organizamos Y gestionamos A nivel nacional Con premios Nunca vistos En categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización De grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes Y sus invitados Puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar Para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento Sea exclusivo E inolvidable Más información En www.greencitygolf.es O en el teléfono 949-870-170 Próximo torneo De Green City Golf 22 de diciembre En Golf Valdelf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona Centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo De fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Del fútbol Al balonmano De la natación Al tenis Del cárate A la gimnasia rítmica En Guadalajara El deporte Se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad europea Del deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching Especializados en mejorar El rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender o alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego guion interior Punto es Los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista Punto com Punto co www.soygolfista Punto com Punto co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar